Sábado de febrero, ven a disfrutar de esta gran cartelera, un evento que hagáis pura nuestra victoria en el guerril del Tucán El Duque, cuadra Yaquesita, contra el Hammer, cuadra Alamillo, 75 yardas El Viejito, cuadra Tres Potrillos, contra el Milagro, cuadra Chapulines, 150 yardas La Esmeralda, cuadra Montés, contra el Rayito, cuadra el Rayito, 250 yardas El Diablo, cuadra Amparán, contra el Alacrán, cuadra Florellita, 200 yardas Y la cara se pone mejor, la Rubia, cuadra la Rubia, contra el Conejo, cuadra Rojas, 300 yardas La Zurrita, cuadra IRP, contra el Obama, cuadra Santa María, 260 yardas El Mexicano, cuadra Rallos Express, contra el Alacrán de la Sierra, cuadra Gallos, 300 yardas El Caritas, cuadra Santa María, contra el Salular, cuadra Jefes, 245 yardas Pero regájense porque esta es pura lumbre, carrera estelar, abierta en 275 yardas Cuadra el Vallesano, cuadra Santa María, cuadra Jefes y cuadra Zacatecas Carrile Tucán en Hostel, Kansas, no se lo pueden perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!